bienvenidos todos a una nueva charla con alumnos hoy tengo el placer de estar con nacho que bueno que se está formando con nosotros dentro del máster de dirección deportiva de hecho he terminado el curso en concreto de director deportivo en nivel experto así que bienvenido nacho muchas gracias jorge eres de si no me equivoco el primero de los primeros alumnos que tenemos de los máster que fue una nueva formación es que sacamos en 2022 y no habíamos tenido la oportunidad de charlar si no me equivoco con el máster entonces lo primero antes que nada cuéntanos quién eres a qué te dedicado y cuál ha sido un poco tu rol dentro del mundo del fútbol pues mira yo bueno soy nivel 3 de cada académico luego también estado escrito algún artículo en algunas páginas como un fondo de banquillo a lo mejor la conocéis también en zona de fútbol y he hecho algunos informes de algunos jugadores profesionales en el scouting que es un caso todo en twitter y tiene informes con varios jugadores y luego como entrenador pues llevo entrenando casi 10 años con 16 tengo 26 ahora con lo cual prácticamente 10 años y estado desde chupetines que empecé hasta aficionados que está llevado este año en primera regional en margen madrid estaba en clubes como alcalá como águilas de moratalaz que también es conocido aquí como la concepción en la darbe también estado desarrolla también labores de análisis táctico y a mí realmente lo que siempre me ha gustado es el tema de los fichajes en verano el ojear jugadores la captación y por eso me decidí un poco hacer el este máster que me parece que le incluya todo vale perfecto pues en hecho en base un poco a lo que has visto en la formación y un poco también esa experiencia que ha tenido en estos clubes qué importancia le da a que a que cuenten los clubes con una figura del director deportivo a mí me parece esencial porque yo creo que además la figura del director deportivo es mucho más que lo que se conoce comúnmente que es el tema de fichar o tener una carta un departamento de captación que nadie todo deportivo es la cabeza visible de cualquier club y es el que maneja los detalles yo cuando yo entrenador he tenido mucha relación con el título deportivo en temas que no tienen sólo que ver con el tema de fichajes entonces como tener una empresa y no tener un jefe o un coordinador que digamos haga mover a todas las figuras total 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 es muy muy importante yo creo que es de la bueno sí que es cierto que cada vez se está viendo más que incluso dos bases ya los clubes empiezan a tener esa figura pero es que era fundamental como ese tú porque al final el que coordina todo el cabecilla de todo entrenadores jugadores de padres de la comisión deportiva de todo no es fundamental también que él tenga su proyecto deportivo y que también se lo transmita a todos los aficionados a los propios entrenadores trabajadores del club a la directiva a tener un proyecto y tiene que haber un líder del proyecto y ese es el director deportivo en este caso total vale perfecto vamos a pasar a la siguiente está está orientada un poco a los atributos tres en concreto que tú consideras que son claves que debe tener un buen director deportivo vale pues mira yo uno que en general a cualquier persona del mundo del fútbol y creo que además es algo que no es tan común como debería es la sinceridad al final creo que el director deportivo tiene un trabajo muy humano muy de con él con la gente con jugadores con entrenadores con con de otros clubs y creo que es fundamental que el director deportivo es una persona sincera transparente que realmente no te mienta no te oculta no te engañe las cosas y te diga todo como es y no quiera engañar a la gente para traerla al club y luego pues que se encuentre una realidad distinta luego porque también tiene que tener sobre todo una capacidad de anticiparse bastante bastante importante porque al final muchas veces los clubes ya la gente tiene mucha formación los directos deportivos son muy buenos entonces tienes que ir un paso más allá tienes que anticiparte tienes que tener visión de futuro ver lo que va a ser tendencia en los próximos años y yo creo que es el que lo tiene eso es un directo deportivo bueno y luego también conocimiento y formación que al final creo que es la base de la base final si tú tienes tu método tu manera de trabajar tienes conocimiento has aprendido de gente que sabe pues al final pues es ahora la base para cualquier dietro deportivo en general para mí totalmente totalmente de acuerdo vale pues ahora la siguiente está un poco más relacionada con lo que tú consideras lo mejor y lo más complicado que puede llevar el puesto de director deportivo que te gustaría a mí lo que más me gustaba como director deportivo es el tema de la captación de seguimiento de jugadores cómo organizarse tus tus listas de jugadores cómo organizar a los ojeadores al jefe para que tengan sus propios partidos que ver y demás y quizás la labor más difícil que yo veo que bueno es más bien a lo mejor dentro del rol de ojeador pero también al final el director deportivo es el que decide el que coge un fichaje o un jugador recomendable que lo decide junto con el cuerpo técnico lo que me parece es descubrir talentos o sea lo que por ejemplo el mayor exponente aquí para mí en españa que es monchi que con gente que es complicado apostar según que jugadores por donde viene la experiencia que tienen ver esas perlas que no ven los demás y conseguir traer a tu club y hacer que luego obten un rendimiento y luego den un valor añadido vendiéndolos en este caso como hacía monchi por eso es más famoso a misiones barceló más lo que diferencia realmente a un director deportivo bueno ya uno top al final es lo que tú comentas el director deportivo está muy vinculado a la figura del del ojeador porque al final la decisión final la toma él él es el que recopila todos los informes y demás pero esa decisión final como dice tú la toma él en sintonía obviamente con el cuerpo técnico y demás y tiene muy o se tiene que tener una base muy importante en esa rama de scouting de hecho en nosotros en la propia formación gran parte del del temario engloba engloba todo ello la forma de hacer informes de manejar bases de datos etcétera porque es un rol que está en constante comunicación con los ojeadores y demás o sea que recibe mucho material de ese tipo no sí totalmente vale vamos a pasar ahora en cuanto a la formación en sí has encontrado algún módulo algún profesor algo que te hayan aportado que realmente tú hayas interiorizado pues mira un un profesor en particular que ahora no recuerdo el nombre que es que me disculpe pero que está trabajando me parece que es en colombia en el nacional de ser atlético nacional esteban esteban pues me gustó mucho porque bueno el módulo que él hablaba un poco él hablaba de su experiencia mucho personal y me gustó algunos de los de las notas que dejó de los consejos de su visión que tiene para una dirección deportiva para el proyecto deportivo la organización de un club porque a mí me parece que otra de las que también me gusta mucho con relación a la pregunta que me está antes es estructurar todo el proyecto deportivo de un club que de hecho en el proyecto de dietón deportiva me lo pasé muy bien haciéndolo me gustó mucho me divertía planificar todos los aspectos del tema deportivo no sólo el fichar jugadores sino un poco pues la estructura de la cantera cómo se organizan los distintos coordinadores todo eso y creo que por ejemplo esteban la visión que me aportó era diferente y era una me gustó bastante perfecto hablaba ahora de ese proyecto deportivo también era una de las preguntitas cuéntanos qué tal esa experiencia de una vez que ha visto toda la teoría y tienes que sentarte tú a preparar ese proyecto deportivo nos comentas que te gustó pero cuéntanos si fue muy complicado si tuviste momentos en los que no sabía gestionarlo como como ese proceso si al final al principio fue bastante abrumador porque en mucha información es un proyecto para mí yo pues ya te digo hice un montón de páginas porque y muchas que descarte porque yo lo que al principio era mucha información un proyecto muy grande y pero luego una vez que ya te sientas yo me senté cogí papel y boli y me fue haciendo mi esquema ordenando un poco los puntos que quería tocar y ya cuando va tomando forma pues es más sencillo y es simplemente pasar un plasmar un poco lo que tienes en tu cabeza y lo que tú como te imaginas lo que lo harías ir degranando lo punto por punto y yo te digo que me gustó mucho como está planteado el proyecto para lo que nos pedís hacer digamos y también me gustó me sentí bastante creo que es una cosa que tengo mucho en mi cabeza de cómo quiero que sea un club si aún de ese director deportivo y entonces por eso me fue me resultó fácil plasmarla digamos a nosotros nos gustó mucho además siempre lo recalcamos de tipo de charla se ve bastante cuando el alumno tiene realmente ganas de preparar ese trabajo y le dedica tiempo además en tu caso pues lo que te comentamos nos gustó mucho porque fue todo súper realista lo organizaste todo muy bien además trabajaste bastante bien también el diseño que parecen boberías pero sí que es verdad que si luego tú este proyecto lo adaptas y lo vas a preparar algún club pues de forma de en la forma en la que lo tienes diseñado a la hora de presentarlo algún presidente o alguna bueno si algún club en general si tener una diapositiva bien preparadas y demás pues te va a facilitar muchísimo el que ellos entiendan y vean exactamente cuál es el proyecto deportivo que tú tienes en ese sentido porque está muy bien bueno muchas gracias ellos sí que verdad que una cosa que yo he aprendido con un largo de los años en viendo a otros entrenadores y con mi experiencia propia que siempre se lo digo mis cuerpos técnicos cuando empezamos la temporada y siempre le digo que no sólo hay que ser bueno sino que también hay que parecerlo y he pasado tontería como dices tú pero es que la gente perciba la seriedad con uniformados organizar eso al final llama muchos así es un poquito por fuera pues normalmente por dentro también lo es totalmente totalmente de acuerdo vale pues la siguiente ya por si puedes hacernos sé que acabaste contento pero bueno si quieres hacer una pequeña valoración del curso en sí cuéntanos un poco si te ha gustado si la verdad es que mira me parece o sea yo elegí esta opción que es la que más incluye porque me parecen todas las ramas necesarias al final o sea para mí un directo deportivo es muy valorable que haya sido ojeador primero por un lado porque al final es como el que se dice mucho de que el buen entrenador ha tenido que jugar a cierto nivel y tiene que conocerlo bien pues esto es un poco igual para mí un buen directo deportivo ha trabajado como ojeador entonces el módulo te incluye dirección deportiva ojeador y psicología deportiva y te tocas tres palos fundamentales para mí que cualquier directo deportivo yo dije yo me quiero especializar un poco en dirección deportiva yo y ojeador profesional digo cojo esto que además la calidad de los profesores como esta estructura del contenido ahora estoy empezando con el módulo de ojeador y la verdad que está me está casi gustando más que el anterior de deportiva entonces la verdad que estoy muy contento de momento ya lo comenté perfecto al final el máster es súper interesante porque es lo que está diferenciado exactamente la figura del director deportivo de la figura del ojeador y el tema de psicología deportiva que son los tres ámbitos que un director deportivo al final va a tener que controlar muy bien o sea que en ese sentido creo que hemos organizado lo mejor posible para que cuando una vez completas el máster pues tengas todos los conocimientos posibles de esas tres ramas efectivamente vale pues ahora vamos a pasar ya ya la última un poco cuéntanos siempre recalco que el futuro pues cambia muchísimo pero qué plan este tiene a corto o medio plazo vas a entrar en alguna dirección deportiva donde quiere enfocarte mira yo este año ya en el club en el que estaba entrenando hasta el año pasado que es la escuela de fútbol concepción que es un equipo aquí en madrid que tiene bastante cierto renombre digamos como como escuela que ha salido jugadores que han pasado más hermoso por ejemplo estuvo aquí en las categorías inferiores pues este año estoy digamos haciendo la figura de director de captación me gustaría si en un futuro trabajar en una profesional que digamos sea mi trabajo diario mi objetivo último es ser un director deportivo porque al final yo creo que es lo que es lo que intenta plomar en el trabajo que creo que aparte de saber organizar una dirección deportiva pues espero en un futuro poder organizar otros aspectos que sean adyacentes a eso no y me veo pues espero que algún momento sigue seguir trabajando seguir formando me seguir haciendo mis pequeños pinitos y que me llega una oportunidad algún momento de trabajar como feador o una secretaria técnica de algún modo y a partir de ahí pues seguir rodando perfecto un año pues nada por nuestra parte en año ya no te robamos más tiempo agradecerte por supuesto la confianza en nosotros para la realización del máster para hacerte también este ratito con nosotros y lo dicho cualquier cosa a la que te podamos ayudar ya sabes que nosotros somos súper cercanos que estamos muy pendientes de ustedes que estén lo más contentos posible o sea que cualquier cosa que necesites por nuestra parte sabes que no tienen por aquí vale fenomenal muchísimas gracias también a vosotros que te digo estoy contento con el curso creo que el trato ha sido siempre muy cercano muy rápido incluso también en el área este que habéis hecho me gusta mucho como está organizado muchas gracias por también por la charla y cuando queráis aquí estamos perfecto nadie pues muchas gracias ya nada a vosotros a vosotros a vosotros